Poco a poco Nunca supe por qué fuiste creer que fingiste a cada momento Cuando tú te entregabas a mí, ¿qué pensabas en aquel momento? Quisiera tu forma de amar, nada más satisfacer tu cuerpo Mientras yo me muero por tu amor, tú me dejas en el sufrimiento Con mentiras lograste engañarme, cuando yo te entregué el corazón Con mentiras fingiste cariño, divirtiéndote haciendo el amor Si los curas pudieran hablar, lo que saben de una confesión No te asuste, yo sé la verdad, que fingías haciendo el amor Quisiera tu forma de amar, nada más satisfacer tu cuerpo Mientras yo me muero por tu amor, tú me dejas en el sufrimiento Mientras yo me muero por tu amor, tú me dejas en el sufrimiento